happy baby happy birthday happy birthday en iglesia ok uno todo silencio que va la camila uno dos tres uno dos tres canta la canción dale dale a la cuenta de tres uno dos tres happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you cagheremo pastel cagheremo pastel Aunque sea un pedacito, pero queremos pastel Ahora lo clásico Estas son las mananitas que cantaba el rey David Hoy por ser su cumpleaños se las cantamos así Despierta y no despierta, mira que ya apareció Y a los pajarillos canta, la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Ya viene amaneciendo y a la luz del día dos ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al video! Ni una podían reventar Ni una podían reventar Ok ¿Quién la va a soplar? ¿La hija o el diablo? La hija Que la sople Que la sople Que la sople Que la sople Deseo que mi papi nunca me abandone Que la felicidad Uno, dos, tres A él se le cumplió A él se le cumplió el deseo Deseo ganar la tarjeta Deseo ganar la tarjeta Ahí como la tiene comprado Que nos siga mandando A él se le dijo Y ahora Bueno, entonces Felicidades, Helmer Esperamos que la esté pasando Que la haya pasado de lo mejor Ay, ay, ay ¿Qué quieren hacer pues? Chugar el dedo Ay, solo para conectar eso Ay, no Bueno, vamos Bueno, vamos Bueno, entonces vámonos Está quebrado el palo Bueno, ya estuvo Muchas gracias Bueno, vámonos Mordida Comida Mordida 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 desde que vino esta dieta pero si mira muy buena de pastel es cierto se lavó la cara con la piscina combinado pero mordidita no más pero sí pero para ronda el que el de la cara comida y en blanco también y quien habla la que tiene el pelo más largo a quien nos va a invitar a comer el merdecime contamos a quien nos va a invitar a comer de que se den un banquete y banqueta entonces le dije yo vaya le digo tal y tal cosa vamos a comprar esto y esto bueno bueno con mi boca pero aquí veamos veamos esta esta que toque y a mí me encantan pensando en me también que mal sistema que vale que más que más que más que más que más venga a la parrilla la parrilla vamos longaniza a la cebollina mira me ganó a meter los métalos y nunca no va a gastar qué yo estoy de dieta pero pensándolo bien ya les dije vamos más tarde para faezca ahora tiene que ser el propio día pero está bien aguanta blandita para que empiece por favor y ayer comiste de la carmet de la vez de la vez de la y la primera y yo le voy a la panza y la cara colomba qué es lo que te aconseja el mero a vos qué tipo de consejos te da por eso que últimamente a salir a correr con todo quería en el baño que lo que corren y la que si la que si no me viva la que si por favor con orgullo yo 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 no lo estoy negando mamá yo no lo estoy negando y no 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 la comida no con la paz a ver si no 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 es no no no